Amigas y amigos sean todos cada uno de ustedes bienvenidos a aprendecine.com Quien les habla es tipo caranda Mucha gente se pregunta cómo se dice Texas o Texas Texas o Texas Y por qué la pregunta Porque hoy me tocó hacer un comercial Y lo pronuncié Texas Y ellos me rectificaron que se tenía que hacer Texas Y era para la ciudad de Texas Para el gobierno de Texas Escuchen el comercial Otra mañana en la casa de los casamitos Descubriendo mitos para ahorrar dinero y respirar bien David, David Ya te despertaste Ay, Carla, ya me desperté Ahora me baño y me doy re despierto Tenemos que hablar del mito de hoy Es que hay que calentar el auto antes de andarlo El mismo Ya lo prendí Y estoy midiendo los niveles del CO2 que emite Carla, no tienes que Te lo he dicho mil veces El auto se calienta andando Si no lo mueves el catalizador no funciona Gastamos dinero y Rosa Elvira se respira todo ese aire contaminado Rosa Elvira, la ardillita Las dos O sea que, moviendo el auto, ahorramos dinero No contaminamos y nos dura más el autito Exacto Pues, vamos a comprobarlo Esta vez David tenía razón Tu auto se calienta andando lentamente las primeras millas Después, písale Y písale a ver este y otros resultados en los casamitos en manejalimpioportexas.org Destruyendo los mitos que te ahorran dinero Y nos ayudarán a respirar un aire más limpio para todos Y mientras estás ahí Aprovecha para participar en la rifa de un Ford Fusion Hybrid 2013 Patrocinado por el Departamento de Transporte de Texas ¿Escucharon eso? Ahora bien, el hecho de que el gobierno le diga Texas a Texas está correcto Bueno, le explico algo Según México, está escrito con X Y la gente lo pronuncia con J Porque nuestros indios, nuestros ancestros Pues lo pronunciaban la X así, con la J Entonces, si nuestra gente, en la antigüedad, pronunciaba México Entonces, Texas es Texas Pero, minuto Texas está en los Estados Unidos No en México, donde estaban los indios Ya va Minuto Entonces, examen Tenemos que pronunciar ahora Examen O tenemos que pronunciar éxito Éxito Sexo Cejos ¿Cómo tenemos que pronunciar? Ahora vamos a escuchar las diferentes pronunciaciones De muchísimas personas Que han donado, pues, su pronunciación De la palabra Texas Escuchemos la primera Texas Texas Vamos a la segunda Texas Texas Otro Texas Muy bien, otro Texas 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 Así que la palabra Texas La mayoría va Texas Y así tenemos muchísima gente Texas Que pronunció Texas 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 Todos Todos en su mayoría Todos en su mayoría pronunciaron Texas Vamos a ver cómo el portugués pronuncia Texas Escúchenlo Texas Texas Esa es una persona que habla portugués Y una persona que habla checo ¿Cómo pronunciaría la palabra Texas? Texas 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 Ahora vamos a ver un francés ¿Cómo un francés pronuncia la palabra Texas? Texas 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 Pues Fíjense que La Real Academia Española No quiere problemas Fíjense lo que dice la Real Academia Española Se va con la mayoría Ejemplo de esto es que Si la mayoría comienza a decir Una barbaridad Como por ejemplo Habla palabra loca como Haiga Y comienzan a utilizar Haiga, Haiga, Haiga Entonces Se lo achacan A ese país Y dice por ejemplo Se dice haya Pero tal país Dice haiga Eso es lo mismo Con la palabra Texas Texas Se pronuncia Texas La mayoría del mexicano Pronuncia Texas Porque Nuestros ancestros Y nos incluimos todos Los latinos Que somos hermanos Se pronuncia Teja O pronunciaban la X La pronuncia con J Entonces Pues Como es un nombre Y como se supone Que allí viven Muchos mexicanos Y cuando lo leían Decían Texas Entonces Es por eso que ahora Los que dicen Texas Son los que hablan inglés Es por eso que Cuando tú veas Alguien que está hablando inglés Y se refiere Al estado Al estado de Texas Dice como Tal cual Texas Pero Si es un hispano Y habla más español Va a decir Saludos Va a decir Texas Así que No importa como lo digas Lo importante es que Lo tenemos en nuestro corazón ¿Verdad? Saludos a la bella gente De Texas O la bella gente De Texas Hasta luego Bye bye P衝 ¡Verdad! 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 Gracias.